...y nunca más regreso, apenas puedo andar y respirar. Amigos míos, no hay consolación, pregunto por la razón, hay un motivo oculto. Eso. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar, otra llena a mi lugar. Yo no lo puedo creer, siempre creí que nunca viviría algo así. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar, otra llena a mi lugar. Yo no lo puedo creer, me sorprende la vida, no sé cómo continuar. Quiero escapar, más que yo, que tiene mis edad, en su mirada felicidad. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar, otra llena a mi lugar. Quiero escapar, yo no lo puedo creer, siempre creí que nunca viviría algo así. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar, otra llena a mi lugar. Quiero escapar, yo no lo puedo creer, me sorprende la vida, no sé cómo continuar. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar. Quiero escapar, alguien llena a mi lugar.